Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo Novedades desde Japón, esta semana en miércoles, que le vamos a ver Así que vamos a darle caña porque hay un montonazo de cosas De hecho han salido tres cosas que vamos, encantadísimo con ellas La verdad es que son todas brutales Y tengo muchas muchas ganas de ver que es lo que nos va a ofrecer la actualización en la versión global Que es al fin y al cabo lo mismo Pero vamos, quiero ver si este tipo de cartas acaban entrando en meta Acaban entrando porque la verdad es que, de nuevo, se van cumpliendo las cosas que voy diciendo Y eso me llama muchísimo la atención Bandaí, por favor, págame ya Que ya llevamos bastante tiempo sin pedirte un duro Por favor, Bandaí, págame ya, gracias Así que vamos a darle caña, empezamos con las novedades de la versión global Por eso estamos aquí, para recordar que ha entrado ya la Qualifier League Le he estado dando un poquito de caña, tampoco mucho Y la verdad, he estado probando un equipo que veréis mañana seguramente En algún tipo, bueno, quizá mañana no Pero bueno, que lo acabaréis viendo relativamente pronto Que me ha resultado increíblemente bueno Os lo enseño por aquí, pero mañana, básicamente, o cuando lo suba Veréis el resultado Es una auténtica barbaridad de equipo Si lo tenéis, si tenéis estas unidades Os recomiendo probarlo porque es una auténtica barbaridad Como detalle, están todos full dupes Menos el Obito Rampage que no tiene ningún tipo de dupe Que obviamente si lo tuviese, pues sería bastante mejor Os recomiendo probar este equipo, de verdad Una auténtica barbaridad Pero básicamente eso Qualifier League, para la gente que esté llegando nueva Aunque al fin y al cabo, si estás llegando nuevo al juego Este tipo de eventos vas a tener que hacer un skip Porque no vas a poder pasar Te los necesitas buenas unidades Es PvP y la gente try hardea bastante Básicamente es un evento PvP En el cual nosotros tenemos que llegar a tier S rango 10 Como veis ahora mismo yo estoy en tier D Básicamente tienes que ir subiendo Para llegar al máximo tier Que es tier S rango 10 Para así poder conseguir las recompensas Del propio tier S Básicamente si llegas a tier S rango 10 Una vez termine la Qualifier League Vas a poder conseguir 40 pedazos de perlas Mira, el Ryan ya está El primero, como siempre Es un pedazo de pesado Pero bueno Un total de 40 perlas Simplemente por llegar ahí Y aparte Los primeros que lleguen Nunca se sabe exactamente Cuántas son todas las plazas Que están en la 5K League Los que lleguen Tendrán un acceso a la 5K League Para poder pelear La semana que viene El día empezará el viernes Como siempre Para poder empezar a pelear Por ese nuevo Pain Que veremos dentro de un ratito Que es una auténtica barbaridad De arte O sea Lo que viene a ser el análisis Quizás se retrasa un poquito Pero lo que viene a ser el arte Os lo voy a enseñar hoy Porque es que Es una auténtica barbaridad Y también tiene bastante buena pinta Lo que hace Así que tengo muchas ganas De ver si entra en meta Repito Y bueno Para conseguir ese Pain Tendréis que clasificaros En la 5K League Así que No os durmáis Hay que darle rápido No queremos quedarnos sin ese Pain Así que nada Vamos al lío Y hablamos del resto de cositas Que tengo apuntadas por aquí Lo primero Banner de Asura Relacionado con la entrada De esta nueva Qualifier League Mi recomendación No tiréis Es una carta interesante Pero Recordad que se acerca el aniversario Y que en el aniversario Seguramente podamos tener Algún tipo de banner De Blazing Bus En el cual aparezca esta carta Y además Recordad que ahora Cada 14 días Tenemos la oportunidad De conseguir un Blazing Bus Imagino que este personaje No estará en ese banner Aún Pero acabará entrando Así que Yo no tengo prisa Vosotros no deberíais Tener prisa ¿Vale? Así que Hacer skip a este banner Es lo más inteligente Haced Si es que hablo bien Por favor Haced skip a este banner Porque es muy importante Guardar perlas De cara al aniversario Gente Luego Se ha activado también La Merchense Mission De Izumo Más de 30 perlas Garantizadas Simplemente por Completar sus condiciones De victoria Hacerlo menos 28 de coste En bravery Y en wisdom En todas sus dificultades Aún no lo he hecho Pero obviamente Tendré que hacerlo Porque son perlitas Y vamos a llegar ya A las 1200 perlitas Que son básicamente 3 full steps Así que Muy pero que muy nice Y por último Vamos a hablar de algo Que hablamos ayer En el directo Os recomiendo siempre Pasad por los directos Porque creo que es bastante divertido Creo que es bastante nice Y nos lo pasamos bastante Bastante bien Hablando sobre el Naruto Sobre básicamente Un montón de otras cosas Y vamos a hablar de esto Que mencionamos ayer Repito En el directo Así que toda la gente Que estuvo ahí Ya lo sabe Básicamente Recordad que van a cambiar De nuevo el PvP Y por lo visto Es un mensaje Prácticamente clavado Al que hicieron Cuando quitaron El Ninja World Clash Y pusieron El Ninja World Ultimate Showdown Pues parece ser Que tenemos aquí Prácticamente el mismo mensaje Nos dicen que van a resetear El Battle Record Pero nos dicen Cosas interesantes Que también están Bastante bastante guays Así que Que nos dicen Que también Durante el oficial opening Del Ninja World Ultimate Showdown Que supuestamente será La entrada como tal Supuestamente Lo que estábamos teniendo Hasta el momento Es un preview Es una prueba Por así decir Este modo de juego Era una prueba El cual imagino Que básicamente Seguirá siendo el mismo Quizá le cambien el nombre Quizá no Quizá simplemente Le quitan el preview Pero bueno Era una supuesta prueba En el cual Básicamente van a Podrían Supuestamente Podrían Como veis ahí en rojo Podría Contents That may be changed No tiene por qué cambiar Que podrían ser cambiados Podrían ser cambiadas Las recompensas Que sinceramente Espero que no Porque las recompensas Del Ninja World Ultimate Showdown Son brutales Luego Los puntos requeridos De Clash Coins De Clash Points Mejor dicho Para poder llegar A ciertos tiers Y a ciertos levels Es decir A tier es rango 10 A tier a rango 8 Etcétera Etcétera Y en fin Eso es una tontería Y básicamente Que van a hacer ajustes Para el final de la batalla La forma de conseguir La forma de conseguir Clash Coins La forma de conseguir Rank Points Clash Coins Y Ninja Rank Que básicamente Recordad que cada vez Que hacemos una partida En el PvP Conseguimos también Ninja Rank Pero vamos aquí Con algo bastante interesante Que es que dice Que contenidos Que se planean Que planean ser añadidos Durante la entrada Del oficial Del Ninja World Ultimate Showdown Que por eso Por lo visto No parecen intentar cambiar de nombre Aunque luego veremos Una noticia En la versión japonesa Que me llamó un poquito La atención Pero bueno Ya veremos Implementación De nuevas Special Rules Cuidado Cuidado Porque recordad Que actualmente En la versión global Tenemos Bueno la versión global Y la versión japonesa Tenemos que durante Los periodos de clasificación De la Qualifier League Y la 5K League No se pueden repetir personajes Que esto es algo Que llevo viviendo Desde el principio del juego Al menos en PvP En PvP En PvE Haz lo que quieras Como si quieres llevar 6 Madras 6 Path Ultimate Haz lo que quieras No molestas a nadie Pero en PvE Eso Eso molesta la experiencia De otros jugadores Hace el juego aburrido Y con lo cual Hace el juego Menos lojevo A la larga La gente se va a cansar de jugar Porque es todo lo mismo Todo el mundo juega lo mismo Que si Que los equipos meta Van a seguir estando Y hay muy buenas combinaciones De personajes De ciertos personajes Que no hacen falta Que lo repitas Pero eso ya es variado Y aunque se repita muchísimo Ya es una setup Como tal No es una Aglomeración de personajes rotos Como en su día Madras 6 Path Y demás Que ahora con el Limit Break Podría perfectamente Volver a tener 6 Madras 6 Path En el mismo equipo Con Full Limit Break Y eso da bastante miedo De nuevo Que implementen Estas nuevas Special Rules Por favor Que vayan implementando Que digan lo de Cuanta más suerte Más crítico Cuanta más suerte No sé qué Cuanta más esta No sé qué Utiliza Ya sabéis En su día hablamos De muchas variaciones Que podrían ser posibles Si utilizas Akatsuki Los Akatsuki Tienen más daño Eso aún no lo metieron Pero es posible Que lo metiesen Pero por favor Que la norma De que no se puedan repetir Personajes Por favor Bandai Se mantenga Por favor Sed inteligentes Por favor No lo hicisteis en su día Lo estáis probando ahora Espero que lo estéis probando Por algo bueno Y por algo para implementarlo De forma base Por favor Hacedlo Y si no Nunca quitéis esta Special Rule Gracias No hace falta que lo implementéis De forma Definitiva Si nunca quitáis esta norma Así que Por favor Básicamente También nos van a dejar A los jugadores Que lleguemos a Tier X Rango 10 Jugar al PvP Esto es algo que yo también pedí en su día Y recordad que si llegabas a Tier X Rango 10 En la Qualifier League Dejabas de jugar ¿Por qué? No lo sé No te permitían jugar Es decir Te gusta el modo juego Los pameas Te lo cortan ¿Por qué? No lo sabía Pero básicamente Bueno no sabía ni yo Ni nadie Pero básicamente Ahora se va a poder seguir jugando En Tier X Rango 10 Esto se supone que no está activo aún ¿Vale? Es cuando salga como tal El oficial ¿No? Que aún supuestamente no ha entrado Aparte Algo interesante Posible Será posible ver Past Records Of Qualifier Leagues Or 5K League ¿Esto qué quiere decir? A ver Lo más normal Es que sea como En el Phantom Castle ¿No? Que si nos vamos a los Phantom Castles Podemos aquí Ver en la pestaña de History Básicamente Todos los Phantom Castles Del primero hasta el último Si es que hemos jugado todos En los cuales podemos ver Cómo hemos quedado En qué punto nos quedamos Y a qué piso llegamos Que básicamente Fijaos aquí Que del 1001 Qué mala hostia Que del 1001 ¿Pero qué es esta mierda? Joder Me acabo de deprimir Pero bueno En ese Phantom Castle Que del 1001 Pues entiendo que básicamente Se establecerá lo mismo En lo que van a ser La 5K League Y la Qualifier League Para que podamos ver Cómo hemos quedado en anteriores Que creo que eso actualmente No se puede hacer Pero También molaría muchísimo Lo siento por el pero Espero no haberos asustado Pero Molaría muchísimo también Que se refiriese A que se pudiesen Rever las partidas ¿No? Como que se quedase un pequeño Aunque claro Eso para un juego de móvil Creo que sería una puñetera locura Creo que sería una locura Vaya Pero molaría que se pudiesen Ver las partidas Estilo que tú has hecho una partida Que te haya gustado Cómo te ha quedado Y la puedas Darle un botón Para volverla a ver ¿No? Eso estaría bastante guay Pero bueno No creo que sea eso Simplemente creo que será Como lo que has acabado De enseñar del Phantom Castle Y luego tendríamos Nuevas Ninja Trials Del Ninja World Ultimate Showdown Espero que no toquen las actuales Porque las actuales están muy bien Recordad que ahora conseguimos 40 perlas Simplemente O sea 40 perlas 4 perlas diarias Simplemente por jugar multijugador Por hacer los Trials Etcétera Y las misiones que hay actualmente Son brutales Simplemente espero Que si añaden de PvP Que no quiten las actuales O que ojalá Sería maravilloso Que añadiesen otras 2 perlas ¿No? Por jugar PvP Por hacer 3 partidas Y por hacer 5 partidas O por hacer Ganar 3 partidas Y 5 partidas Tendrían una perla Por cada una Es decir 2 perlas más Tendríamos en vez de 4 6 Sería una auténtica barbaridad 6 perlas diarias Vamos Una auténtica tontería Y aparte Si que es cierto Que supongo Tendríamos que seguir Haciendo lo que hacemos ahora ¿No? Si añaden estas misiones de PvP Para conseguir esas 2 perlas extra Si o si Tendremos que hacer Las misiones de PvP ¿No? Básicamente Hay una misión Que te da 2 perlas Una misión diaria Que te da 2 perlas Que es completa Todas las misiones diarias Si meten misiones diarias De PvP Y se mantiene Esa misión Habrá que completarlas Así que Es lo que hay De verdad Sé que es molesto Pero Hacedlo Hacedlo porque Es una barbaridad Supongo que Ese sería el único problema Que tendrías que completar Esas misiones Para completar Esa última misión Y conseguir esas 2 perlas extra Pero merecerá la pena De verdad Merecerá la pena En fin Vamos a dejar de hablar ya De la versión global Aunque Tengo que mencionaros Algo relacionado Con este nuevo cambio del PvP Que es básicamente Lo que os voy a enseñar Ahora mismo En la versión japonesa Porque es que Se supone que va a entrar Un nuevo Ultimate Ultimate Shodan Un nuevo Ninja World Ultimate Shodan Pero Aquí en la versión japonesa Que os la voy a enseñar Ahora mismo Hay una Hay una noticia Que me llama muchísimo Muchísimo la atención Que es esta de aquí Aquí en Important Notice Que es esta de aquí Si alguien lo sabe exactamente Por favor que me lo diga Pero yo básicamente Lo que he hecho ha sido Hacer el Google Translate Disculpadme que no se va a ver Una mierda He hecho el Google Translate A lo que viene a ser La información que aparece aquí Con la foto Y básicamente nos habla De Muchas gracias Por tu participación En el Ninja World Final Battle Entiendo Que eso se puede traducir Con Ninja World Ultimate Shodan Básicamente Nos dice Que los va a cerrar Que va a cerrar El El modo de juego Para Abrir Posteriormente El nuevo Entiendo que esto Quizá lo hacen Durante el aniversario No se lo puedo asegurar Pero básicamente Imagino que se seguirá Refiriendo al PvP Así que no voy a Indagar muchísimo en esto Básicamente Por lo visto Van a cerrar el PvP Y lo abrirán Más adelante Con ese nuevo Modo de juego PvP Ya veremos Que seguramente sea el mismo Etcétera Como siempre Ya lo hicieron la última vez Pero bueno Con esos nuevos cambios Con esas nuevas reglas Por favor Que no se puedan repetir Personajes Gracias Y nada más Ahora sí que sí Nos pasamos con las novedades Desde Japón Que es que No he hecho nada más que hablar Y solo he hecho que hablar De la versión global Que bueno Son cosas muy importantes Así que espero que no Me lo tengáis en cuenta Pero este vídeo Se va a alargar bastante La verdad Luego Las novedades Super Impact De Edo Asuma Vamos a hablar primero de esto El Super Impact Que obviamente Ya lo dije en su día Ya lo estáis viendo por ahí Desde hace más de 10 minutos Shikamaru Pero ojo Cuidado Porque tiene cosas interesantes Que también mencioné en su momento Porque es que Repito Me da miedo Me copian todas las ideas Bueno Que supongo que son ideas Que puede tener cualquier persona Pero las acierto todas Y me da miedo La verdad En fin Los eventos de la semana que viene Para la versión global Ahora actualmente De la versión japonesa Sería Super Impact De Edo Asuma Nuevo Y luego tendríamos Los impacts De Kabuto Sage Y de Edo Haku Aparte de eso Tendremos también Las Merchants Emission De Izumo Que estará una semanita más Aunque ahí pone 12 No entiendo muy bien por qué Debería estar una semanita más Porque recordad Salió la semana pasada La versión japonesa Actualmente la tenemos En la versión global Y normalmente duran dos semanas Pero bueno No sé por qué ahí pone 12 Parece que ponga 12 días De hecho ahí pone 12 días Pero bueno No sé Y tendríamos las Merchants Emission De Edo Kakuzu De Hiruzen De Edo Hiruzen Mejor dicho De Izuna Y del Gaara Más feo de la historia Aparte tendremos Una campaña Enfortecimiento De los personajes Bodhi Que es básicamente La razón por la que Ese personaje de ahí El Shikamaru Es Bodhi Así que sin más Nuevo Super Impact Ya veremos qué tal está Pero se traduce en más perlitas Se traduce en un nuevo personaje Se traduce en Guay Punto Así que Muy interesante Nueva Ese nuevo Super Impact Y también Vamos a hablar Del nuevo Antes de hablar del banner Y antes de hablar de Se Shikamaru Que tiene muy pero Que muy buena pinta Vamos a hablar también Del nuevo Phantom Castle Que se ha likeado De nuevo Phantom Castle Llevábamos como Repito ya lo dije en su día Como un mes y medio o dos Sin Phantom Castle Si ahora nos han metido Tres de golpe Literal Prácticamente cada dos semanas Estamos teniendo un Phantom Castle Y aquí tenemos la silueta Del nuevo personaje Que básicamente Espero no Espero que no Sinceramente Espero que no Tiene toda pinta De ser un Kakuzu Pero básicamente Por la forma que estáis viendo La cabeza Y por la forma de la mano Pero por qué digo eso Básicamente Porque si nos metemos aquí En la enciclopedia Vosotros no lo estáis viendo aún Ahora lo enseñaré No os preocupéis Si nos metemos en la enciclopedia Y nos ponemos a buscar Al primer Kakuzu Que salió Me llama muchísimo la atención Porque es clavado Es Puñeteramente clavado Pero muy 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 clavado Así que fijaos Juzgadlo por vosotros mismos Fijaos en la silueta Y luego mirad esto Es que me atrevería a decir Que es la misma carta Me atrevería a decir Que es la misma carta Y que la han puesto ahí Pero es que claro Cambia el fondo Cambia esos Como esas Es que son cristales Es que cambian esos cristales Están jugando con mi corazón Podría ser Guren Pero la silueta No pega nada con Guren Pega muchísimo con Kakuzu Es prácticamente El mismo arte Pero bueno Quizá nos sorprenden Quizá no sea Kakuzu Quizá sea algo Que no nos esperamos Ojalá fuese Guren No lo va a ser Hay cristales de fondo No lo va a ser Pero molaría muchísimo Habrá que esperar Para saberlo Pero bueno Tiene toda la pinta De ser un Kakuzu Ya veremos Espero que no Pero bueno Ya lo iremos viendo De hecho Os lo he enseñado Ahí está el Kakuzu Ahí está el Kakuzu Ahí está el Kakuzu Ahí está el Kakuzu Pero bueno Vamos a hablar Del nuevo personaje De De Blazing Festival Pero bueno El Phantom Gassel Saldrá la semana que viene En la versión global En la versión japonesa Perdón Pero bueno Vamos a hablar De lo que viene a ser El nuevo Blazing Festival Que es ese nuevo banner El nuevo personaje De Blazing Festival Que es Shikamaru Vamos a hablar de su banner Y vamos a ver su carta Porque la quiero ver Porque de nuevo Acierto todas las cosas Que aparecen Y vamos a hablar de su banner Un banner de 400 perlas Como siempre Aunque bueno No los he contado Imagino que serán 400 Un primer step Por 40 perlas Rate up De los promocionados Que últimamente Es lo que están haciendo Que ponen de promocionados Tres personajes De Blazing Festival Actuales Medianamente actuales Quizá uno un poquito más viejo Pero normalmente dos Suelen ser bastante actuales Y tres personajes De Blazing Festival Pero que hayan recibido Ya Limit Break Es últimamente lo que están haciendo Desconozco ahora mismo Si hay algún personaje extra Aparte de estos Imagino que habrá bastantes De personajes de Blazing Festival Aparte de estos Pero estos son los promocionados Los que se supone Que tienen más rate Más probabilidad de salir Así que bueno Los promocionados En este caso Que han recibido Limit Break Son Nagato Sakura Y Naruto Six Path Naruto Six Path Es una bestia Sakura es decente Y Nagato me parece Una mierda con patas Pero bueno Pa gustos culos Luego tendríamos el step 2 Rate up por 3 De Shikamaru 1% Luego step 3 Uno de los promocionados Garantizados Que ahí ya empezamos a ver Los primeros promocionados Los interesantes Kakashi Itachi Y Minato Ese Minato Mola un montón Hubiese molado bastante más Que fuese el Heart Perdón Pero bueno Ahí tenemos el Minato Wisdom Que es bastante decente Y luego tenemos al Kakashi Que me gustaría tenerlo algún día Y al Itachi Que de nuevo También me gustaría tenerlo algún día Ya me saldrán No tengo prisa Porque a este banner No pienso tirarle Step número 4 30 perlas Step número 5 Rate up por 6 2% Shikamaru Step número 6 Uno de los promocionados Novedosos Nuevos Garantizado Que sería Kakashi Itachi O Minato Step número 7 Rate up por 9 50 perlas 3% De Shikamaru Step número 8 30 perlas Step número 9 Shikamaru Garantizado Este banner No está mal Pero de nuevo No deberíais tirar Porque este Shikamaru Seguramente Aparezcan los banners De aniversario Pero Vamos a hablar un poquito De este Shikamaru Por dos cosas Primero Veréis su análisis De personajes en su día Más adelante Pero básicamente Lo que hace con su ultimate O con su jutsu Ahora mismo No me acuerdo Que es por 4 de chakra Si no recuerdo mal Es que cambia El elemento del rival A heart De nuevo Lo dijimos En su día El orpito Esta mecánica Se va a adueñar De los personajes De aniversario Es una mecánica Muy interesante Que pinta muy Pero muy bien Así que Sin más No es un body que cure Así que Me llama un poquito menos la atención Necesito un body que cure Pero tenemos un body Que cambia el elemento a heart Es decir Los eventos skill Van a ser otro paseo Y es que Ya tenemos al skill Que es omui Que pasa a body Tenemos al heart Que es kushina Que pasa a skill Y tenemos A shikamaru Que es body Y pasa a heart Ya tenemos a una unidad De cada elemento Que hace esto Bueno de hecho Tenemos una sakura por ahí Que también lo hace La sakura de san valentín Pero de esa No se acuerda nadie Pero ya tenemos Todas las unidades Brutal 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 Yo pensaba Que esta iba a ser Una mecánica novedosa De los personajes de aniversario Pero no Va a ser lo de los personajes De antes Para que Para que digas Me hace falta esto Y tires perlas Antes del aniversario No lo hagáis Por favor No lo hagáis Igualmente este shikamaru Es una bestia Y lo que quiero ver Es la ultimate ¿Por qué? Porque lo que dije es No creo que salga Un choji Obviamente no va a salir Una ino Pero como tienen Bastante importancia Los tres en la pelea Contra Edo Asuma Que es básicamente El super impact Que va relacionado Con este blazing festival Quizá En la ultimate Salgan los tres Haciendo lo del yo-yo Spoiler Salen los tres Haciendo lo del yo-yo Soy un genio Estoy Estoy adelantado A mi tiempo No lo sé Muy chulo Muy chulo Ahí lo tenemos Ahí tenemos la ulti Del este Del storm Bueno la ulti La animación 3D Del storm Y mola mucho Mola mucho El personaje es una bestia De verdad Pero de nuevo Recomiendo no tirar Porque seguramente 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 No veo el futuro Aunque parece que si Salgan los Vanes de aniversario Así que Cuidado Y por ultimo Os voy a enseñar El pain Porque esto También es otra cosa Que merece la pena Ser enseñado Os voy a enseñar El pain Que aun no se puede Entrar en En los datos Del juego como tal Pero se ve que hay gente Que Los leakers Que pueden entrar Como tal En los archivos Del juego Y ponerse los personajes Y demás Me encantaría poder hacer eso Pero desconozco Si se puede hacer O si es medianamente Imagino que será ilegal Totalmente Pero bueno Simplemente para leakar La información está guay Me gustaría tenerlo yo Para poder leakear Esa información Y poder enseñaros Las cartas De primera mano Siempre Pero básicamente Ya se ha leakado El nuevo pain Que es Una puñetera Preciosidad Fijaos en esto O sea Fijaos en esto Es que es maravilloso No nos podemos Quedar sin este pain Que por cierto También se ha leakado Que es lo que hace Que es una barbaridad Se ha leakado Que es lo que hace Y mola muchísimo Voy a quitar esto De la donación Que no me hace gracia ya Pero vamos Brutal Brutal este pain Tiene una pinta increíble Tengo muchas ganas De detenerlo Y la carta en si Ya la veréis en su día En su análisis de personajes También me llama muchísimo La atención Y me encantaría Que se hiciese meta Me encantaría Así que creo que Creo que ahora si que si No tengo nada más Que enseñaros Podría enseñaros Como tal La carta del nuevo pain Que es básicamente Esta de aquí Pero bueno Ya veis los típicos Los típicos estos Los típicos artes Ahí lo tenéis Los típicos artes Así de este estilo Que lo acabáis de ver Pero también los típicos dupes En este caso No de aumentar El ataque Que esto es algo interesante Sino de aumentar Dos veces la vida ¿Por qué? Porque ya veremos Que este personaje Se basa muchísimo En utilizar sus Sus mecánicas Para aguantar en el campo Y repito que eso Me encantaría Llegarlo a ver En cierto momento Así que ahora si que si Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Me despido por aquí Sé que ha sido muy pesado Ha sido un vídeo bastante largo Pero como siempre Agradecería un pedazo de like Para tanto curro Porque bueno 21 minutos de curro Más la edición Más todo La verdad es que se agradece Un poquito el apoyo Ya sabéis No cuesta nada Darle al botón de like Y me subís bastante la moral Y suscribíos si no lo estáis Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Aparte de seguirme en Twitch Por favor Seguidme en Twitter Seguidme en Instagram No hace falta Porque posteo muy poquitas cosas Pero en Twitch Y en Twitter siempre Así que nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego